Y bueno, desde que murió José José, Sergio Mayer ha estado en el centro de la controversia. Hay quienes lo han acusado de quedarse hasta con dos millones de dólares en regalías del cantante, regalías digitales, monetizando con las redes sociales. Mayer dice que no es así, asegura que ni un centavo de ese dinero ha pasado por su bolsillo. Vamos a México con Agustín Olaes, que tiene sus declaraciones y muchas otras cosas que se están desarrollando al respecto. Agustín, adelante. Así es, Mari. El actor mexicano y ahora diputado federal se había negado a hablar a fondo, a detalle del tema hasta ahora, cuando fue abordado por la prensa y ya no tuvo alternativa. Estaba indignado porque lo acusaron de estafar a José José, cobrando las regalías que generaba en Internet como intérprete. El actor y político se defendió. Ahorita me acusan de esto, de haber estafado a un gran hombre, que no solamente no lo estafé, sino lo ayudé en su momento. Le queremos meter un apartado... Mayer explicó que le propuso a José José ayudarlo a recuperar dinero por el uso que hacían terceros de su imagen en YouTube, negocio que, según él, no resultó. No generaban videos de él, no generaban ningún ingreso. La bomba estalló tras la muerte del príncipe de la canción, cuando el periodista Javier Seriani publicó que Mayer y la hija mayor de Sara Salazar, viuda del cantante, llegaron a cobrar entre 10 y 15 mil dólares en regalías. Según esta versión, hace cinco años, José José sospechó del supuesto fraude por parte de Mayer y su hijastra. Preocupado por la falta de dinero, se reunió con amigos cercanos a quienes les pidió ayuda, porque a él solo le daban unos 400 dólares mensuales. Está involucrado Sergio Mayer. Seriani dijo que tras la reunión, habrían contratado a la empresa Acerta, de expertos en YouTube, para saber cuánto ganaba y, sobre todo, quién podría tener su dinero. Pues supuestamente, una compañía llamada Morena, propiedad de Sergio Mayer, cobraba sus regalías digitales y, además, tenía nexos con la hermana mayor de Sarita Sosa. No existe la empresa, no existe contrato, no existe convenio, no cobre por nadie. Solamente tratábamos de recuperar una parte que corresponde por derechos de imagen. Como bien lo dijo Niurka, hay fans que se dedican a eso y nosotros no lo sabemos. Y que toman las imágenes de cualquier programa de televisión, le ponen música y eso lo monetizan. El actor mexicano puntualizó que, más allá de una relación de amigos, de respeto y amor, no hizo negocios con el romántico de México y, mucho menos, lo dejó en la calle. Sin embargo, siempre que vino a México lo busqué para darle algún apoyo para medicinas y eso lo saben quienes estaban cerca de él cuando lo fui a visitar. Sergio Mayer aseguró que, a raíz de estas versiones, ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales, él y su familia, algo que en su momento advirtió, denunciará formalmente. Y bueno, sabemos que, gracias Agustín, que nos hemos comunicado en exclusiva con Monique Cardona, la hermanastra de Sarita, la hija menor de la viuda de José José. Y ella, Cardona, nos ha dicho que está lista para ayudar a Sarita, a José Joel y a Marisol si los tres hermanos desean comenzar una investigación contra el actor Sergio Mayer en términos de este lío con las regalías. Mientras tanto, Marisol, la hija mayor de José José, se deslindó públicamente de Sergio Mayer y dio a entender que desconfía de sus buenas intenciones. Así que, ahí lo tienen. A lo mejor, Sergio Mayer es el elemento catalítico que ayuda a que los hermanos se unan con un mismo propósito. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.